Y varios recursos para los diferentes municipios del Departamento de Arauca se han gestionado a través del diputado Dumarabel Sánchez. También se citarán a control político para conocer el avance del plan de desarrollo. El diputado del Departamento de Arauca, Dumarabel Sánchez, entregó un balance de algunas inversiones que se han gestionado para algunos municipios del Departamento de Arauca. Durante estos tres años y tres meses prácticamente que llevamos de trabajo, pues hemos logrado articular algunas acciones con el gobierno departamental, con el señor gobernador. Y con el visto bueno de él, pues hemos logrado gestionar algunas cosas importantes para diferentes municipios. Es así como hace unos días estuvimos en TAME, revisando dos proyectos importantes que logramos gestionar allí, como es el mejoramiento de la vía terciaria entre San Salvador y la vereda Portogaitán, territorios alejados que habían estado olvidados por el gobierno, por los gobiernos de turno en los anteriores periodos. Asimismo, participamos y con el apoyo del gobernador pudimos conseguir unos recursos para pavimentar cerca de cuatro cuadras en el sector del barrio juvenil de TAME, pavimento muy bien construido y que fue inaugurado precisamente este fin de semana pasado. También en el municipio de Puerto Rondón se invirtieron 3 mil millones de pesos para ampliar la red eléctrica entre Puerto Rondón y TAME. En el municipio de Puerto Rondón, pues logramos en el año 2017 incluir 3 mil millones de pesos para el mejoramiento de la línea eléctrica entre TAME y Puerto Rondón, pensando en que ese municipio de Puerto Rondón debe estar preparado para en un futuro tener empresas, industrias que demanden una energía de calidad y suficiente, y por ello entonces el gobierno departamental también atendió mi sugerencia y pudimos llevar ese proyecto. En este momento estamos ejecutando también un proyecto de limpieza del cauce del Caño Matepalma. Esa es una aspiración que vengo trabajando desde el periodo anterior de la Asamblea, en el año 2008-2009, y esta es la segunda etapa, seguimos trabajando, aspiramos que ese valioso ecosistema del Matepalma podamos recuperarlo para que las nuevas generaciones puedan beneficiarse de ello. El líder político aseguró que para el municipio de Fortul se logró conseguir unos recursos para unas canchas sintéticas. De igual forma en el municipio de Fortul logramos también unos recursos para construir una cancha sintética, que no la vi allí, había una cancha pero privada, ahora hay una cancha sintética pública, en muy buenas condiciones. De igual manera en el municipio de Arauca se ejecuta en este momento un proyecto de mejoramiento del alcantarillado sanitario en el sector del barrio Fundadores y el Olímpico, un mejoramiento de las instalaciones del gimnasio cubierto, del coliseo cubierto, perdón, coliseo cubierto. Estas fueron algunas gestiones realizadas por el diputado de Arauca, Dumarabel Sánchez, para varios municipios del departamento de Arauca.